Hoy 16 de julio la iglesia celebra la fiesta de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, monte en el que Elías consiguió que el pueblo de Israel volviese a dar culto al Dios vivo y en el que más tarde algunos buscando la soledad se retiraron para hacer vida eremítica dando origen con el correr del tiempo a una orden religiosa de vida contemplativa que tiene como patrona y protectora a la madre de Dios. Desde los antiguos ermitaños que se establecieron en el monte Carmelo, los carmelitas han sido conocidos por su profunda devoción a la Santísima Virgen. Ellos interpretaron la nube de la visión de Elías como un símbolo de la Virgen María Inmaculada. Ya en el siglo XIII, cinco siglos antes de la proclamación del dogma, el misal carmelita contenía una misa para la Inmaculada Concepción. Los marineros antes de la edad de la electrónica dependían de las estrellas para marcar su rumbo en el inmenso océano. De aquí la analogía con la Virgen María quien como estrella del mar nos guía por las aguas difíciles de la vida hacia el puerto seguro que es Cristo. El día 16 de julio del año 1251, San Simón Stock suplicaba a Nuestra Señora ayuda para resolver un problema de la orden carmelita, de la cual era prior general. Mientras él rezaba, la Virgen apareció trayendo el escapulario en las manos y dijo estas confortantes palabras. Hijo amadísimo, recibe el escapulario de tu orden, señal especial de mi amistad fraterna, privilegio para ti y todos los carmelitas. Aquellos que mueran con este escapulario no padecerán del fuego del infierno. Es señal de salvación, amparo y protección en los peligros y alianza de paz para siempre. La iglesia asumió el escapulario e hizo de él una de las devociones más difundidas entre el pueblo de Dios. Es verdad que Nuestra Señora no puso condición alguna al hacer su promesa. Simplemente afirma, quien muera con el escapulario no padecerá el fuego del infierno. No obstante, para beneficiarse de este privilegio, es necesario usar el escapulario con recta intención. De este caso, si en la hora de la muerte la persona estuviera en estado de pecado, Nuestra Señora providenciaría de alguna forma que ella se arrepienta y reciba los sacramentos. Es en esto que la misericordia de la Madre de Dios se muestra verdaderamente insondable. Oh Virgen Santa del Carmen, jamás podremos corresponder dignamente a los favores y gracias que nos has hecho al darnos tu santo escapulario. Acepta nuestro sencillo pero hondamente sentido de agradecimiento y, ya que nada te podemos dar que sea digno de ti y de tus mercedes, ofrecemos nuestro corazón con todo su amor y toda nuestra vida, que queremos emplear en el amor y servicio de tu Hijo Señor nuestro y en propagar tu dulce devoción, procurando que todos nuestros hermanos en la fe, con los cuales la Divina Providencia nos hace convivir y relacionar, estimen y agradezcan tu gran don vistiendo el santo escapulario y que todos podamos vivir y morir en tu amor y devoción. Amén.